Y hablando de encontrarme, encuentro con Gaby Ramírez. Ay, traigo el cierre, va. Ah, caray. Tápame, tápame, listo. Ahí estamos. Listo, ya. Quería Gaby, parecía que iba a ser un concierto tranquilo. Y llega Mariano Sandoval y te pone presión. Ya me puso nerviosa. Te lo creo que ese botón rojo lo traigo aquí en la mano, lo quiero aventar, ya no quiero que exista, pero bueno, la presión es lo que nos guía a la final. ¿Qué es el detalle que falta para que ya te mantengas arriba y no estés de pronto entrando en valles? Pues que me afine. Que me afine, que cante bien. Lo vas a hacer muy bien este día. Así será, mi Sergio. Y ahí te va, vía Bluetooth. Por favor. Te va bien, te va bien, te va bien. Buena vibra, buena vibra. De ocho para arriba, ¿va? Vale, vale. En sede de Gaby Ramírez. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Qué bueno volver a verte. Igualmente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás contenta? Estoy contenta. Ahora voy a cantar la de Quítame ese hombre el corazón. Vaya, ¿tienes alguna experiencia similar? Sí, de esas veces que se te queda clavado un morrillo. Quítame el recuerdo que me dejó. Quítame el vestido, destrozalo. Eso. Hay que hacer ejercicios con la lengua para poder trabajar el músculo, más que todo para las frases que son muy largas. También podrías tocar la parte del paladar blando atrás del chelo de la boca, la parte blanda. Me dio asco. ¿Qué vas a quedar? Quítame esa idea de serle fiel. Quítame el deseo de estar con él. Oye, muy bien, muy bien. Es que como me sé la canción. Y con muy buena energía. ¿Verdad que cuando uno se sabe la canción de memoria es mucho más fácil? Bueno, vamos a darle con todo, no botón rojo, por favor. No vas a tener botón rojo, vas a ver, jamás. Venga, vamos con todo. Eso. ¡Ay, papacito! Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido destrozado. ¡Ay, papacito! Y ya, papacito! ¡Ay, papacito! Ganas de volver a verte Quítame ese hombre de corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Ama, inténtalo tú Quítamelo, quítamelo Quítame ese hombre del corazón Quítame su sensación Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Y no, y no hubo botón rojo para Gaby O como Horacio diría, la sobrina de la chicuela Venga para acá, pequeña chicuelita Un saludo para la chicuela que la amo Un besote Te salvaste, lindia Horacio Villalobos Oye Gaby, pensé que ibas a abrir tu número con Chonino Salfizo Chonino Salfizo Martínez de la Garza punto com Pero no Este tema fue el único éxito de Pilar Montenegro como solista Desafortunadamente está retirada ella porque está lentosa La canción, las partes agudas te van muy bien Esta canción tiene sus partes graves que son difíciles Y ahí te me perdías Se puede, a final de cuentas si uno se entrena El diapasón vocal crece Y los tonos graves son con más aire Pero como estabas bailando Y estabas, ahora sí que en homenaje a Chulas Fronteras Con todo el ballet Entonces ahí fueron los puntos negativos De esta canción que te salió, mira Más o menos Así más o menos Pero no botón rojo Por tu homenaje a la chicuela Por eso te salvé del botón rojo O sea que fue más que menos Más que menos Pato La voz más rasposa que la chicuela tenías, Gaby No, no es cierto Para mí estuvo bien Para mí estuvo bien Hubo algunas cosillas con el tema de los graves Es verdad, no es fácil Pero creo que dentro de lo que cabe Lo controlaste bastante bien Te vi concentrada en no regarla con los graves El coro, que supuestamente es lo más difícil de esta canción Te quedaba cómodo Lo tienes muy incorporado Es una canción que hemos escuchado miles de veces en todos lados Entonces lo tenía mucho más natural Cuidado los finales Al final te desinflaste un poquito Hay que terminar la canción con todo Arriba, entregar hasta la última nota Pero decente, decente, Gaby Gracias Rumbo a la final ¿Quién no hubiera dicho que ibas a llegar hasta aquí? Yo me la creo Fíjate que también alguien puso ahí Uy, Gaby ya lo hace mejor Nunca lo creería Ay, ni yo, ni yo Pero aquí seguimos echándole ganas Rocío Sí, definitivamente, Gaby Tienes que practicar mucho tus graves Porque no alcanzas Y bueno, no la podían subir Porque si no, no hubieras podido llegar a las notas altas Entonces, sí, yo te sugiero que te oigas Que con aire puedas lograr sacar tus bajos Tus notas bajas para que las hagas bien Yo vi este número correcto Casi no tuviste imperfecciones y las hubo Y al final, como te dijo Pato Tienes que llegar con todo Ay, qué bonito se le escucha a usted Porque llegaste sin aire Y si uno mismo se da cuenta Tú te tienes que conocer Si sabes que no lo vas a lograr No lo hagas Terminala y punto Y no pasa nada Si vas a hacer figuras al final Trata de respirar Llenar tu diafragma Para poder llegar a hacer tu final correcto Perfecto, muchas gracias, maestra Mario Bueno, a esta canción le tengo mucho cariño Porque yo trabajé mucho con Pilar Y le mando un beso si nos está viendo Hay versión pop Pocos saben que hay una versión que se hizo pop Y hasta se hizo un remix La que funcionó fue esta Y sé que tú eres norteña Lo hiciste bastante digno La libraste muy bien Has aprendido bien Salvo el finalito ese de Scooby-Doo Si estuvo un poquito feito Pero, pues bueno No te llevaste el poco rojo, cariño Scooby-Doo, bueno, no Sí, cuando dijiste Ay, qué bonito le salió, maestra Yo creo que tú pensaste Ah, así era Sí, así era No, que no le hice igualito Calificaciones Horacio Yo amo que Mario ha trabajado Hasta con los artistas que no han nacido Pero bueno ¡Cállate, maestro! Tiene siete Gracias, Horacio Pato Siete también Gracias Rocío Ocho Gracias Mario Siete, Gaby Gracias Cuatro por siete Gracias, Gaby Veintiocho Menos uno Más uno Menos dos Por tres Entre dos Tienes exactamente Veintinueve puntos Gracias Ahí están tus veintinueve puntos Y ahora vamos del otro lado Tú y yo juntas Para saber quiénes son los sentenciados Tienes exactamente Tienes exactamente